Y hay que ganar la batalla en la base para escalar hasta la cima. Y la base hoy se llama Asturias. Se llama Asturias. Y los protagonistas somos los socialistas asturianos. Gente con tradición. Nadie nos tiene que enseñar nada. No hicimos una reconquista. Hicimos muchos. Y perdimos. Perdimos muchas veces. Y comimos el pan amargo de la derrota. Y nos pusimos en pie. Y caímos. Y otra vez nos levantamos. Y ahora lo vamos a hacer. Y tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad ahora de gobernar en Asturias. Para ser además el ejemplo. El sueño que tenemos de que se miren en nosotros. El resto de los socialistas españoles. Para que comencemos esta vez a reconquistar para la socialdemocracia España. Ese es nuestro interés. Y lo hacemos con un proyecto sensato. Con un proyecto sensato. Porque somos un partido de gobierno. Cuando hablo de la izquierda real. Estoy diciendo. Oiga. No estamos peleados con la realidad. Yo no soy de los que piensan. O los que creen que pensar económicamente. Es conspirar socialmente. No es verdad. Eso no es verdad. Ni que el mercado es una realidad antisocial. Antes Óscar decía. Cómo hubo un acuerdo en el seno de la economía de mercado. No. Enseña ese lado oscuro. Cuando se le deja. Cuando se autorregula. Cuando se le permite al solo funcionar. Como si fuera un inciente. Y lo conociera todo. Ese es el problema. Son las ideas. Son las ideas del neocapitalismo dominante. Las que nos están llevando ahí. Nosotros. Nosotros. No decimos como ellos. Mercados libres. Nosotros decimos mercados. Para que la gente sea libre. Sea libre del daño. Sea libre de la necesidad. Para eso queremos mercados. No para que los mercados sean libres. Somos por tanto un partido que sabe gobernar. Y que sabe de sus responsabilidades. Y que ahora quiere hacerse con su responsabilidad en Asturias. Y para hacerlo. Para hacerlo. Para que ahora que somos la resistencia en España. Seamos también la ofensiva y la vanguardia. Os necesitamos a todos. Yo muchas veces os lo digo. Sé cómo funciona esto. Sé lo del marketing. Sé lo de las banderolas. Sé lo de los productos enlatados. Lo de las consignas. Lo de los asesores. Lo de los expertos. Lo de las... Yo qué sé. Las encuestas. Todas estas cosas. Sí las sé. Y son importantes. Pero más importantes sois vosotros.